Yo no soy ningún político, pero siempre critico al más peor Aunque sea el bueno de la película, yo lo dejaré lamiendo en la alfombra Porque tengo carisma, risa lasciva, la canté para tus oídos en forma de letras No me da igual que respires, solo lo hagas, si eres mujer puede que te perdone por tus tetas Soy el algoritmo, nunca he crejado, mi mente va más allá de lo que hemos pasado Dios, yo y el diablo, no quise ser humano, por eso soy tanto Por eso hoy canto, por eso mis llantos, son la canilla rota y con litros de tapo Desde aventura, pensamientos raros, dibujos ilustres y algún que otro dinosaurio Yo, 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 ja Como crees no soy igual a vos, tengo una voz, un resplandor Ella temí como tanto, como te danza su amigo Y como la monachita, mi visión se achica Cuando de lejos divisa, una cornisa un poco estresiva Divertido y elocuente es lo que dice la gente La mayoría me trata de deprimente Yo le respondo con letras agudas que los atacan como barracudas Y los desnudan mientras auguran que una flatulencia los devuelva a la cuna Y ni una aguja sutura, las heridas que hago son bien profundas Yo soy como el charco de barro Pisado, alisado por un lagarto Que de pendejada está harto Chuchua, 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 guau, guau Yo soy como el charco de barro Pisado, alisado por un lagarto Que de pendejadas está harto Yo soy como el charco de barro Pisado, alisado por un lagarto Que de pendejadas está harto Mis letras no son gallegas No vivo en España ni en Nueva Orleans Viajan en el colectivo que no puede parar No tienen pasaje ni asientos de atrás No tienen freno, faltas de sueño Van por ahí rompiendo los huevos Inundando cerebros con olor a queso Y algunos que otros experimentos Generan residuos en mentes ajenas Matan alegrías con ejércitos de penas Y no les da pena ganar guerras Con la destrucción de vidas con flemas Escupidas al viento con desaciertos Que no son ciertos pero si destierdol Mirándote como si estuvieras completo Mientras el mandado se guarda en el vuelto Como ves no soy igual a vos Tengo una voz, un resplandor Ella es de mí, como Tantor Como de Tarzan, su amigo Y como la monachita Mi visión sea chica Cuando de lejos divisa Una cornisa un poco excesiva S 퍼za Una cornisa un poco excesiva Otro All Gracias por ver el video.